Premio a la excelencia exportadora La Nación Banco Galicia. Productos, servicios y conocimiento. A pesar de las vicisitudes económicas, las compañías argentinas apuestan a la exportación y posicionan al país a nivel internacional. Todos los países que se desarrollaron lo hicieron a partir de una mayor integración con el mundo. Con personas que decidieron salir de la zona de confort y pensaron en grande. Que estuvieron dispuestas a prepararse, a ser constantes, dedicadas, pacientes. Personas que dijeron, lo que yo hago tiene valor y esto puede llegar al mundo. En ese camino crecieron. Se volvieron estables y generaron trabajo. Trabajo, eso que tanto necesitamos en nuestro país. Por eso está claro que exportar trae muchos beneficios. Entonces es lógico que nos preguntemos, ¿Por qué no todas las pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestro país exportan? ¿Por qué? En 2018, las exportaciones argentinas alcanzaron los 61.621 millones de dólares. Tanto Brasil, China y los Estados Unidos forman hoy el top 3 de destinos de productos y servicios argentinos. Sin embargo, las empresas se esfuerzan para diversificar sus mercados. Por ejemplo, la cebada en grano llega a países como Jordania o Irán. El aceite de girasol en bruto se vende a Sudáfrica y a la India. Y en 2019, un incremento generalizado en las exportaciones a Polonia, Alemania y España. Pero no todo es producción y materias primas. La Argentina se destaca en el mundo por la exportación de conocimiento. El software, la biotecnología, la nanociencia y la inteligencia artificial made in Argentina son cada vez más reconocidos en el exterior. La Nación y Banco Galicia entregan el Premio a la Excelencia Exportadora. Un reconocimiento que busca impulsar y ayudar a las empresas que con esfuerzo salen al mundo, abren fronteras y allanan el camino hacia nuevos mercados. ¡Bienvenidos!